Hola, soy Eduardo de DomóticaEnCasa.es y este es nuestro V-Log para hacer el resumen de la domótica durante el confinamiento. ¡Empezamos! Si estáis al tanto de las noticias de la web, durante los meses de marzo y principios de abril, la actividad en el tema de la domótica ha estado casi parada sin haber apenas noticias. Esto es debido a que la mayoría de las empresas estaban o bien cerradas o bien con el personal mínimo trabajando desde casa para mantener los servicios y en general un poco la actividad de la empresa, pero en el fondo, la mayoría de las empresas, su actividad se había quedado totalmente o parcialmente parada. Esto hacía que, por ejemplo, la mayoría de las empresas de tecnología no presenten ningún tipo de novedad por el hecho de que no hay mucho público que, por ejemplo, vaya a ir a comprar o que pueda estar al tanto de sus noticias cuando todo el planeta hablaba del mismo tema. Es por este motivo que quería, igual que dije en el vídeo anterior, quería disculparme por el hecho de que no he podido publicar mucho más. Primero por el tema de los ánimos, que viendo la situación que había en el mundo, pues no se está del todo cómodo y por tanto no saqué ningún momento para poder grabar un vídeo en condiciones con algo de motivación. Primero porque no habían noticias y segundo, como digo, por el hecho de que la motivación no es lo mismo cuando está el mundo normal, cuando hay noticias y cuando no está pasando la barbarie que está pasando fuera de nuestras casas. Y por eso he querido hacer el vídeo a partir de ahora que ya ha empezado un poco a normalizarse. No obstante, desde hace ya unas semanas, la empresa que más actividad ha tenido ha sido la empresa de Xiaomi. Supongo que una de las razones es por el hecho de que es una empresa china y por tanto, como en China ya más o menos la cosa se ha estabilizado bastante con el tema del virus, de hecho ya tienen la apertura comercial, han empezado a volver casi todos los trabajadores a sus puestos de trabajo y por tanto se vuelve a retomar la rueda de las empresas y empiezan a lanzar productos nuevos. Es por ejemplo el caso de Xiaomi, en el que ha lanzado por ejemplo dos lavavajillas inteligentes, uno de ellos portátil, para poder llevarlo donde queramos, un tamaño la verdad es que bastante reducido, suficiente para por ejemplo dos personas, imaginaros en un camping, por ejemplo para dos personas más que suficiente. Luego por otro lado ha lanzado otro, una versión normal de tamaño grande que podemos instalar en nuestra cocina y que ambos son inteligentes y podemos controlar por medio de la aplicación de Mi Home y podemos hacer todo el tema de controlarlo remotamente para poder activarlo cuando nos interese o por ejemplo poder programarlo por medio del móvil en lugar de tener que estar presentes a la hora de hacer el funcionamiento. Por otro lado, otro de los productos que ha lanzado es un aire acondicionado, que en principio imita al aire natural y que enfría nuestra casa sin ser un chorro de aire frío que nos dé directamente y por tanto el funcionamiento no es muy intensivo y nos permite enfriar la casa de una manera mucho más suave y también como digo controlado por medio de la aplicación Mi Home. Otro de los productos que publicamos y que llamó bastante la atención es un tendedero inteligente que nos permite colocación en el techo y que baja lo que serían las tiras donde colgamos la ropa para poder colocar ahí todo lo que necesitemos tender y que lleva una ventilación y además lleva también iluminación para poder enfriar la ropa. Se trata de un tendedero de interior que nos permite tener el control de lo que es la resistencia, la luz y demás por medio de la aplicación Mi Home y por tanto se trata de otro dispositivo inteligente. Otro de los lanzamientos que han tenido lugar no son de productos nuevos, pero sí que son productos relativamente recientes que se van a lanzar en Europa. Por un lado tenemos el router, el mega router, el AX3600 con Wi-Fi 6 y que viene con tanto red de 2,4 GHz como red de 5 GHz y una red de 2,4 GHz destinada a estar exclusivamente para los dispositivos del IoT. De esta forma evitamos saturar nuestra red con multitud de dispositivos como pueden ser los Sonoff, sus propios dispositivos de Xiaomi o cualquier dispositivo de domótica que tengamos, los podemos poner en su propia red teniendo un solo router y no teniendo que tener dispositivos adicionales. Otro de los modelos que se han presentado para Europa es el purificador de aire, el 3H. Es un modelo mejorado al que actualmente se está comercializando en las tiendas y que ofrece mayor cantidad de volumen de aire y por tanto nos filtra mucho mejor nuestra casa. Todos estos dispositivos funcionan a través de la aplicación Mi Home y como digo han sido presentados para Europa. Además se ha filtrado también un documento en el que se ven las fechas de los lanzamientos de la mayoría de los productos de aquí hasta verano, de la mayoría de los productos que se van a ir presentando poco a poco. Entre ellos hay nuevos aspiradores, 3 o 4 modelos nuevos de patines y por tanto os recomiendo que veáis los artículos en la web donde aparecen las fechas y los modelos que van a ser presentados. Google Assistant también ha tenido alguna que otra novedad, aunque en este caso ha sido más en el tema del software, ya que ha actualizado para dar soporte a mayor número de dispositivos de los que podemos controlar de manera nativa, así como por ejemplo el control de la sensibilidad de la palabra clave. Es decir, la manera en la que nos detecta el OK Google para poder controlar la precisión con la que queremos que lo haga. Si estamos en un ambiente por ejemplo con mucho ruido tendremos que bajarle la sensibilidad para que lo tenga que coger cuando lo detecte claramente y no se active con palabras claves que no tengan nada que ver con eso, pero que a lo mejor suenan parecido. Esto haría seguramente que muchas veces que se activan los altavoces inteligentes de manera independiente no lo hagan porque podemos ajustar por ejemplo el volumen, la sensibilidad, perdón, la podemos ajustar en función de donde está. No es lo mismo el ruido que tenemos en un dormitorio como puede ser por ejemplo en un salón estando al lado de la tele. Huawei también está dando caña con el tema de su asistente virtual Celia. Fue presentado en España hace poco y la verdad es que poco a poco los modelos van apareciendo. También ha presentado un nuevo altavoz, una nueva generación de altavoces, eso sí, es un modelo chino de momento que incluye su asistente, el Xiao Yi, y que no sabemos pero hay posibilidad de que ese altavoz acabe llegando al mercado internacional pero con el uso del asistente Celia, ya que desde que tiene el bloqueo con las empresas americanas Huawei está bastante agresivo en este tipo de política del asistente virtual y por ejemplo con el lanzamiento de Celia está actualizando muchísimos teléfonos tanto los que tienen actualmente servicios de Google como los que no y es muy probable que los altavoces estén muy pronto por aparecer. No sabemos si será este mismo altavoz pero hay papeletas a que sea este el que actualicen con Celia. Samsung también ha actualizado su asistente Bixby y le ha dado el control de Netflix. Era algo que estaba anunciado desde el lanzamiento en el último Unpack pero todavía no estaba actualizado. Ahora ya permite el control de Netflix a través del mismo asistente y podemos controlar todo el contenido de una forma muy sencilla. Dentro de los tutoriales que hemos publicado en la web tenéis el tutorial de José V que nos ha enviado para poder integrar lo que sería el contenido de los sensores JQ300 y poder hacer uso de ellos tanto en Home Assistant como por ejemplo en Grafana o en cualquier otro sitio donde tengamos la posibilidad de recoger esa información. También tengo pendiente que no se me ha olvidado la publicación de un tutorial que me han pasado también por Telegram para que lo publique en la web y que pronto lo tendréis. Por lo demás dentro de todo este tiempo también ha habido actualización de Home Assistant, de Zipbidos MQTT y también de Open MQTT Gateway y por tanto si tenéis alguno de estos tres software podéis usar un ojo para actualizar. La web, las noticias sigo publicándolas a diario, intento publicar cuantas más noticias al día mejor y lo que sí que voy a intentar es continuar con los tutoriales y sobre todo con los V-Logs hablando del tema de la domótica como es este caso, incluso resumiendo por ejemplo como el día de hoy las noticias más relevantes que han sucedido en este caso durante los últimos 30 o 40 días aproximadamente. No obstante, los vídeos los quiero hacer con más frecuencia y por tanto no debería pasar mucho tiempo con el siguiente vídeo. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!